¿Te has preguntado cómo un objeto simple puede impactar tanto? Hoy crearemos algo práctico que también es el regalo perfecto o el merchandising ideal para una empresa. Así que si amas el diseño 3D y la impresión o simplemente te gustan los detalles únicos como yo, quédate en este video. Siempre me han fascinado los contenedores, un símbolo de organización y practicidad, pero pensé ¿por qué no crear uno a escala que además tenga un propósito único? Así que se me ocurrió la idea de un contenedor para botellas de vino, perfecto para regalar. Y aquí es donde empieza el viaje de diseño. Entonces me puse rápidamente a investigar en internet algunas opciones que ya existieran, pero me di cuenta que los portabotellas existentes eran o muy básicos, además de ser bastante caros. Y otros simplemente el color o el modelo no eran de mi agrado, entonces esta es la opción perfecta para crear el nuestro. Como habrás visto y para los que llevan tiempo siguiéndome, anteriormente había realizado este contenedor que es un contenedor un poco más pequeño, lo hice básicamente para que se pudiera desensamblar y ensamblar, además de que pudiera contener pequeños objetos. Así que en este caso para nada me sirve ese tamaño. Entonces voy a tomar como punto de partida esta botella para tomarle las medidas necesarias y crear el nuevo diseño del contenedor acorde a la medida de la botella y no solamente de esta botella, sino que estandarizaré el tamaño del contenedor para que quepan botellas similares. Como diseñador siempre me emociona el momento de llevar una idea al mundo digital. Estoy usando Solidworks para diseñar este contenedor, así que te mostraré un poco del proceso de rediseño para pasar del modelo chico a este que es más grande. Primero empezaré alargando un poco más la base, así como aumentando el número de rectángulos en la parte de abajo. Una vez que ya tengo lista la base, puedo empezar a diseñar el lateral del contenedor, así como sus detalles y no será necesario volver a diseñar del otro lado, ya que simplemente usaré una operación de simetría, así como la parte trasera del mismo. Conforme voy haciendo estas modificaciones, debo de contemplar que entre más grande sea el modelo, debo de aumentar un poco más el grosor, ya que si mantengo el grosor inicial de este modelo, este será mucho más frágil, pero tampoco puedo hacerlo a proporción, ya que este sería material innecesario. Después de haber añadido varios detalles en la parte lateral, como en la parte inferior, voy haciendo el diseño de la puerta. Nuevamente empiezo por un lado y finalmente hago una operación de simetría. Hasta aquí ya tengo casi listo el contenedor, pero me hace falta agregar algo en la parte superior, que es una tapa deslizable para poder cerrarlo. Así que le doy el grosor y la distancia necesaria para que este pueda ser impreso sin la necesidad de colocar algún soporte, ya que de no ser así, este aumentará el tiempo de fabricación y sobre todo el costo del producto. Y por último probamos digitalmente el ensamble. Pero esta pieza final no cabe del todo en la cama de impresión de mis impresoras y no solamente en las mías, sino que también en la mayoría como estas. Así que necesito seccionar el modelo. Para eso regreso nuevamente al diseño y voy a seleccionar mi herramienta de corte para hacerlo justamente por la mitad. Al hacer esto necesito añadir unas pequeñas pestañas para poderlo unir mediante tornillería de 2 milímetros de diámetro. Además añadí una especie de plaquita en el costado y este puede variar según el signo zodiacal de la persona. ¿Te imaginas personalizar un regalo tan único como este? Esto es lo divertido del diseño 3D. Pero en mi caso y después de este me haré uno de Leo que es mi signo zodiacal. Y así quedaría listo el diseño digital, listo para materializar. Una vez que tengo el diseño listo y el material escogido lo exporto a la impresora 3D. Este modelo lo estoy imprimiendo con tecnología FDM que es perfecta para proyectos como este. Una de las ventajas de este tipo de fabricación es que puedes crear productos personalizados en pequeños lotes ideal por ejemplo para empresas que buscan merchandising único para sus clientes y proveedores. Ahora vamos a retirar con cuidado todas las partes para proceder con el ensamble físico. Antes de continuar con este proceso quiero darle un agradecimiento especial a PCBWay que es el patrocinador oficial de este video. Esta es una empresa que ofrece servicios de alta calidad como PCBs, maquinados NC y hasta impresión 3D además de contar con una asistencia directa uno a uno. Es bastante fácil hacer un pedido, solamente debes elegir el tipo de servicio que quieres y subir tu archivo directamente a la página. Una vez cargados seleccionas todas las características como las unidades, el material, el color, la densidad, etc. Y ya que está listo tu paquete te estarán enviando por correo el número de rastreo. Así que muchas gracias PCBWay. Ahora sí continuamos con el video. Ya me llegó mi paquete. Pedí la mitad del mismo contenedor que estoy realizando pero en este caso la pedí en un color blanco. Como les comenté anteriormente, este portabotellas al ser dividido se necesita volver a ensamblar y voy a utilizar tornillería pequeña. Son tornillos que estéticamente quedan bien por dentro y sin estorbar. Además de que no se ven por fuera. Y cumplen con la función de juntar ambas piezas. Aquí ya lo tenemos unido y vamos a imprimir ahora la última parte del contenedor que es mi signo zodiacal. También se me ocurrió como plus añadirle un poco de acerrín y yo creo que esto le da mayor presentación a la parte de adentro que es solamente colocar la botella sin nada para que además de darle una buena estética esta haga que la botella no se esté moviendo por la parte de adentro. Y aquí lo tenemos, un contenedor a escala perfecto para guardar una botella de vino. Este es un regalo único que no solamente es funcional sino que también tiene un toque personalizado con el signo zodiacal. Si te ha gustado este proyecto y te interesa aprender a diseñar tus propios productos te invito a que veas mi curso de diseño en Solidworks donde te enseño paso a paso cómo puedes crear desde cero. Además, si estás buscando un detalle único para regalar o si eres una empresa buscando merchandising personalizado este contenedor está disponible en mi tienda en línea. Para poder acceder a ella simplemente debes digitar aurumingenieria.com y aquí encontrarás una variedad de productos que hemos realizado en nuestro canal como este portabotellas para regalo junto con sus especificaciones. Verás, tenemos diferentes opciones de pago como Apple Pay, PayPal o puedes simplemente utilizar tu tarjeta de crédito o débito. Gracias por ver el video hasta el final y no olvides suscribirte para más proyectos de diseño e impresión 3D.